Gracias, señor presidente. Tengo una presentación, si me puede ayudar la parte técnica, por favor. Yo quiero empezar esta intervención señalando, en primer lugar, que de ninguna manera podemos reducir este debate a la simplicidad de si estamos a favor o estamos en contra de los bancos. Me parece que eso es una manera irresponsable de debatir los temas de la Asamblea Nacional. Me parece que evidencia escasez para debatir ideas. Y, en primer lugar, mi total respaldo, mi total apoyo al incremento del bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares. Pero cualquier propuesta se tiene que hacer dentro del marco de la ley y dentro del marco de la Constitución. Compañeros asambleístas, El artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ley que no fue elaborada por la oposición, la ley orgánica fue elaborada por Alianza País en el congresillo que derivó de la Asamblea de Montecristo. El artículo 68 está en la pantalla. Dice claramente que sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario la Asamblea Nacional puede establecer, modificar, exonerar impuestos. Obviamente no aplica el artículo 140 de la Constitución. El artículo 140 de la Constitución no se refiere a proyectos tributarios, compañeros. Es la ley la que se encarga de desarrollar los principios de la Constitución. Y allí está, la ley dice que los proyectos tributarios tienen que seguir el trámite ordinario. Y este proyecto está utilizando el trámite extraordinario que genera un proyecto económico urgente. Gracias. Veamos las violaciones que tiene este proyecto a la Constitución de la República. El artículo 133, porque la ley es llamada ley orgánica. La ley es llamada ley orgánica. Ahí está lo que la Constitución establece para las leyes orgánicas. Díganme ustedes cuál de esos cuatro requisitos cumple este proyecto de ley para que sea calificado como ley orgánica. Ninguno. Esta no es una ley orgánica, compañeros. Ahí está el mandato constitucional. El artículo 133. Siguiente, por favor. El artículo 298 de la Constitución dice claramente que se prohíbe crear preasignaciones. La Constitución prohíbe la creación de preasignaciones. Leamos lo que dice el proyecto presentado por el presidente de la República, en el considerando sexto. Dice que para financiar el bono de desarrollo humano se crean tributos específicos como los que está creando este proyecto de ley. Eso se llama preasignación. En diciembre del 2008, Alianza País, en el congresillo, derogó el impuesto del 1% a las operaciones de crédito, señalando que se financiaba a Solca, compañeros. El impuesto del 1% a los créditos financiaba a Solca principalmente, al plan inmediato de riego de Loja también. Y se eliminó ese impuesto diciendo que era una preasignación. Y ahora estamos creando otra preasignación. Viola el artículo 298 de la Constitución. Siguiente. El artículo 301 de la Constitución, señores legisladores, dice que solamente la Asamblea Nacional, mediante ley sancionada por este organismo, puede modificar impuestos. Solo la Asamblea Nacional puede modificar impuestos. Vean ustedes lo que dice el artículo 1 de este proyecto. Se crea un impuesto del 3% a los ingresos grabables de los bancos. Pero el presidente de la República podrá bajarlo al 1%. O sea, le estamos facultando al presidente de la República para que mediante decreto ejecutivo disminuya el impuesto del 3 al 1%. Siguiente, por favor. También el 0,25% mensual le estamos facultando, esta ley le facultaría al presidente de la República a bajarlo al 0,1%. Es decir, es del presidente de la República el que quedaría facultado por esta ley modificar los impuestos, cuando esa es la atribución exclusiva de la Constitución de la República de acuerdo al artículo 301. Siguiente. Cuarta violación a la Constitución, al artículo 300. El artículo 300 de la Constitución dice que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad. Es decir, si queremos establecer impuestos en el Ecuador, estos deben ser generales. Si queremos afectar la utilidad empresarial, tenemos que crear un impuesto para la utilidad empresarial. Pero no solamente afectada a un solo sector de la economía del país y ni siquiera a un solo sector, solo a los bancos, ni siquiera a todo el sector financiero. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Voy a pasar a la siguiente lámina. La siguiente. Miren ustedes, compañeros. Yo les muestro en la pantalla el tamaño de los bancos en el Ecuador, de los bancos medianos y pequeños, y a la derecha está el tamaño de las cooperativas de ahorro y crédito del país. ¿Saben ustedes que hay muchas cooperativas de ahorro y crédito que son más grandes que muchos bancos? Ahí está en la pantalla, compañeros. Muchas cooperativas de ahorro y crédito son más grandes que algunos bancos. Pero resulta que solamente ponemos impuestos a los bancos, no a las cooperativas de ahorro y crédito, que hacen la misma función que hace un banco. Se está legislando contra un sector de la economía, contra el sector financiero, no. Se está legislando contra 36 contribuyentes sin ningún criterio técnico. Finalmente, ahí pueden ver ustedes, compañeros, que hay varios sectores empresariales en el Ecuador que tienen rentabilidad más alta que los bancos. Ahí están los sectores. Varios tienen utilidades más altas que el sector bancario. Entonces, no estamos haciendo un proyecto técnico que genere un impuesto a las altas utilidades empresariales. Estamos tomándonos contra un sector porque hubo un candidato presidencial que hizo la oferta de subir el bono y como ese candidato viene del sector bancario, entonces a ese sector le tenemos que poner impuestos. Siguiente, por favor. Esta es la reforma tributaria que estamos tratando hoy día, compañeros legisladores. Yo les quiero hacer notar lo siguiente. Les quiero hacer notar el segundo y el tercer impuesto, el 0,25% mensual a los fondos en el exterior y el 0,35% mensual a los fondos en el exterior en los llamados paraísos fiscales. Estos dos rubros, el segundo y el tercero, generan más de 80 millones de dólares. Más de la mitad de lo que se pretende obtener con esta reforma. Solo los dos rubros, los fondos en el exterior. Pero, compañeros, legisladores, los fondos en el exterior están allí porque sostienen el comercio exterior del país. El 70% de esos fondos no son fondos sacados por capricho, son fondos de importadores, de exportadores. Son aquellos que sostienen todo el comercio exterior del Ecuador. Como esos fondos se paga el valor del costo del flete marítimo, el flete aéreo, las materias primas que consumimos todos los ecuatorianos. No estamos poniendo un impuesto a los bancos, compañeros. Estamos poniendo un impuesto a los fondos en el exterior. ¿Quiénes son los dueños de esos fondos en el exterior? Buena parte de los dueños de esos fondos son importadores del Ecuador, que van a trasladar ese impuesto al valor de los productos que están importando. Y por lo tanto, va a terminar siendo el consumidor ecuatoriano el que termina pagando una parte de los impuestos que estamos generando hoy día. Y vamos a volver a encarecer los productos de consumo de los ecuatorianos como consecuencia de estos nuevos impuestos. Siguiente, por favor. Señores legisladores, ya el artículo 107 actual establece el levantamiento del sigilo bancario con fines tributarios. El superintendente de bancos, como ustedes pueden ver en la pantalla, ya contestó hace pocas semanas que no corresponde a la autoridad tributaria disponer al sistema financiero que se le proporcione la información protegida por la ley con reserva o sigilo. Lo que se pretende hoy día es mucho más que el levantamiento del sigilo bancario con fines tributarios. Es el levantamiento de toda la información de los ecuatorianos en el sistema financiero. Todos los movimientos de todos los días, todos los depósitos, todos los movimientos, los 30 días del mes, los 12 meses del año, es realmente atentar contra la reserva a la que tiene derecho todo ecuatoriano. Ya la actual ley tributaria le permite al SRI pedir el levantamiento del sigilo bancario cuando está haciendo una determinación tributaria. Muchas gracias, señor presidente. Quiero pedirle al final cinco minutos adicionales. Señor presidente, en la segunda ronda, por favor. de la segunda ronda, por favor. de la segunda ronda, por favor. de la segunda ronda, por favor.